Cuando vos pones un intermediario entre la voluntad del votante y el registro de esa voluntad, tenés el enorme riesgo de que ese intermediario altere la señal. Digo, imaginaríamos que un sistema funciona bien si en lugar de registrar nuestra opinión mediante un cacho de papel o una boleta marcada, vamos y se la contamos a alguien y confiamos en que aquel al que se lo contamos después va a hacer la cuenta correctamente. Y suena medio tonto, pero reemplazás a alguien por una máquina. Una máquina que para vos tiene el mismo efecto de confianza, es una caja negra. Algo que solo un número muy pequeño de personas puede interpretar como funciona. Y entonces ahí está el principal problema, que es transferir la capacidad de controlar una elección del conjunto de los ciudadanos a una élite técnica. La inquietud mayor es la simetría que viene a instalar en la sociedad el voto electrónico. ¿En qué sentido? En el sentido de que teníamos un sistema con muchas críticas, pero un sistema que podía controlar cualquier ciudadano común, alfabetizado. Pasaríamos de seguir aprobándose este proyecto en senadores, pasaríamos a un proyecto en el que los que toman el rol de controladores, de auditores del sistema, pasan a ser los que conocen sobre informática. Entonces, el control de eso ya no parte del ciudadano común, sino parte del ciudadano que tiene conocimientos informáticos para poder controlar eso. Entonces, la simetría es quizás el problema fundamental de eso. Y después, bueno, hay muchos problemas laterales desde la seguridad, la vulnerabilidad que tiene este tipo de sistemas, porque a medida que vos metés más tecnología en un sistema, abrís más puertas para que ese sistema sea vulnerable.